Pero Vélez empieza a tutearse con la ventaja. Ah, una de las frases famosas. ¿Cuáles son esas famosas cosas del fútbol? Tomó la pelota en la mitad de la cancha. Bustamante, son tantas que nada que explicar. Bustamante para Cabral, Cabral para... ¿Qué dije Bustamante? Para De Sábato. De Sábato la juega la derecha para Dominguez. 28, primer tiempo. Ya está mucho más cerca Vélez del primero, ¿no? 0 a 0 con Alboy. Y pronto cerca de la medialuna. La pisa, se cayó solo para mí. Contra Castelllione. ¡Muuh! ¡Escuero! ¡Bien! ¡Ah, bueno! Hay que meter, dijo Castelllione. Un puntazo del exarsenal. Mete Domínguez. Lo desparramó a Cámpora. Todo perfecto. Y se la arbitro González. Va, vele, va. Prato sobre la derecha y poniendo al medio para la zurdita de Correa. Correa para Cabral. De zurda, otra vez para Correa. Va para la medialuna, para Prato. Sí, sí, le erró. Proceda de Salote. Sí, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Y si es de Vélez, es de Salote. Siempre hay un Salote en Vélez. 28 minutos, primer tiempo. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y ya está ganando el 14. Vélez 1, Alboy 0. 28 minutos, primer tiempo. Arco del tablero electrónico. Por la derecha, para definir por el medio. No, no se pudo. Porque le chinguió Prato, pero apareció Salote. Y ya Cambiazo le había dicho que no en algunas oportunidades. La tercera la vencida. Anda a buscarla al fondo. Le dijo el goleador al arquero. Y fue, y tuvo que hacerle caso. La fue a buscar al fondo Cambiazo a Salote. ¡Arriba Vélez! Vélez 1, Alboy 0. 28 del primer tiempo, Salote. Estaba al caer, se veía venir. Vélez se tuteaba con el grito. La presión era insostenible. El juego, interesante. Solo restaba que aparezca la contundencia. Domínguez, sí, Domínguez. Marcador central de Vélez. Fue a presionar y a recuperar una pelota bien metida en campo del Bois. Y a partir de allí la tocaron. Cubero. Correa que aceleró. Participó de la jugada Prato. Que pifeó. Zárate no. Tocó con la cara externa del botín. Y Vélez con jerarquía y con muy buen juego. Ya gana el partido 1 a 0. Busca la pelota para Vélez Arfi. El sobresector derecho. Correa la domina. Hostigado por dos. Escapó. Igual a pieses los menotazos del número 30. Paz que se cuide Paz porque está molestado. Se va el zurdito. Correa por abajo para Zárate. Zárate para Correa. Que solo está Cabral. Correa. Tiro de zurda. Gol. De Vélez. De Vélez. De Vélez. Qué gol. Golazo de Correa. Correa rápido el 7. Fue bien el 7. Combinó con Zárate. De Zárate para Correa. Del 7 para el 9. Del 9 para el 7. Estaba solo el 11. Abierto por la izquierda. Tú ya del final. Arco que da Álvaro de Jonte. No, lo hago yo. Hijo el zurdito. Correa remató de zurda por bajo. Se tiró todo lo que pudo cambiar. Si no llegó. Sobre su izquierda. Palma, palma, palma. Aplausos varios. Y merecido que lo tiene Pérez Arfi. Y Correa. Qué jugadorcito Correa. Y permítanme el diminutivo. Flor de proyecto. Correa. Y a los 3 minutos del segundo tiempo. Dice que Vélez. 2. All Boys. 0. Aún siendo un deporte colectivo. Este pibe. Este nombre. Le ha cambiado la velocidad de ataque a Vélez. Lo ha transformado en un equipo explosivo. Recibió el balón. Otra vez. Desde la derecha. Y encarió hacia el centro. Gran movimiento. Imperceptible. De Prato. Y de Zárate. Que le fueron llevando defensores. Para abrirle el centro del campo. Desde allí ajustó la mira. Remató de zurda. La puso abajo al lado del palo. Un gol de valor. Capital. Por la belleza de la concreción. Por la capacidad para construir. Pero además porque amanecía el complemento. Y si All Boys tenía algún plan de recuperación. Correa con su fútbol y su desfachatez. Lo acaba de derribar. Llega para ubicar el balón al número 11 de All Boys. Desde la esquina de la platea norte de la Malfitán. Y la cabecera que da hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Cabrera. Levanta la pelotita hacia atrás. Llega Ahumada. Se la lleva por delante. Cuidado el brazo derecho en los 22 rolones. Se cayó Ahumada. Recupera Aladino a media. Pero parte contra Rápido Vélez. Romero la tira por el lado y escapa por el otro. Y ya va derechito contra Aladino. Que es el último para el cierre. Va a entrar a la área penal. La pone al medio. Pero sí, 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 sí. No, no, no. Dejo cambiazo. Pero sí, sí. Puede ser todavía. Pisa, freno, engancha, remate. ¡Gol! ¡Gol! El 28. A los 28 minutos. ¡Cáceres! ¡Ravino Cáceres! El 28 a los 28 minutos del segundo tiempo. Cambiazo todo no lo puede parar. Y Cáceres lo grita fuerte junto a sus compañeros. En el arco de la calle Álvarez Conte. Disfruta de su victoria, Vélez Álvarez. Siga el tercero el equipo de Flores. Vélez 3. Gol, voy 0. 28 minutos del segundo tiempo. ¡Ravino Cáceres! Corner mal pateado. Gol en contra. Máxima del fútbol de hoy. Vio el gol de Lanzini del último fin de semana. El que le hizo River a Rosario Central. Muy parecido en cuanto a la elaboración. Aquí quien gestó de manera maestra el contraataque fue Lucas Romero. Cambiazo no puede todo, dice Arcapablo. Y tiene razón. Primero se lo ahogó a Rolón. Después llegó Cáceres. Un partido que había terminado a los tres del complemento con el gol de Correa. Ahora acumula datos para la estadística con la conquista de Ramiro Cáceres.